Bueno, pues como algunos de ustedes sabrán, acabo de regresar de Brasil, estuvo increíble, fui a la jornada Mundial de la Juventud, vi al Papa, estuvo wow. Tengo dos buenas amigas, Maggie y Cami, que están en la foto, que me hicieron una pregunta al final, ellas las conocí allá, me dijeron, ¿cuál es una palabra que haya escrito tu experiencia? Una sola palabra que describe la experiencia. Muy difícil, demasiados momentos, demasiadas palabras, y me dijeron, no tiene que ser la palabra, pero una palabra, ¿no? Después de pensar mucho, decidí que transparente, esa es mi palabra, transparente, está medio raro. Pero hubo un día que lo pasé con unas monjitas, se llaman Sisters of Life, así se llaman, es el nombre de su congregación. La pasé con ellas y con otros amigos, un buen rato, sentados, platicando, y no sé, me impactó mucho una de las cosas que platicaba esta monjita, sobre ser transparente con Dios, ¿ok? O sea, ser auténtico. Como que muchas veces tenemos dos conversaciones en nuestra cabeza, una con nosotros y otra con Dios, pero no dejamos ser 100% transparentes con Dios. Un ejemplo, por ejemplo, no sé, le pido a Dios de que, oye, por favor, que no sé, vea al Papa de muy cerquita, ¿ok? Bueno, tú que le pido eso, ¿no? Y luego, dejo de platicar con Dios y empiezo a tener una conversación conmigo mismo de que, chin, tipo, si no veo al Papa, de que, ah, no manches, no sé qué, pero ya no estoy platicando con Dios, no le estoy expresando a Dios todos estos sentimientos. En vez de decirle a nuestro Señor desde el principio, quiero ver al Papa, y luego decirle, ay, tengo muchas ganas, es que si no lo veo, o sea, que todo sea parte de la conversación, ¿no? O sea, en todas las cosas que le pedimos a nuestro Señor, que no sé, te pido esto, me alejo de ti, y luego todos mis pensamientos, si esto no pasa, si no sé qué, no. Compartir todas estas preocupaciones con nuestro Señor, ser transparente, súper, súper, duper transparente en todo. Y luego también hay otra cosa que comentó la monjita, es ser tan transparente que en todo nuestro día sea una transparencia a Dios. O sea, si yo fuera a escribir, ¿ok? Escribir, o sea, si todos los pensamientos que tengo durante el día, ¿cuántos son dirigidos a Dios y cuántos son dirigidos conmigo mismo? Yo creo que la mayoría de todos son conmigo mismo. O sea, ay, tengo que ir por mi desayuno, tengo que no sé qué, ay, tengo esta preocupación, pero me la estoy diciendo a mí mismo, nunca a Dios, ¿me explico? Nomás cuando necesito algo le pido a Dios y luego sigo mi conversación conmigo mismo, ¿no? Este, entonces, bueno, esa fue mi palabra, transparente, eh, la verdad me impactó mucho, me dio muchas cosas que pensar, espero que les pueda servir a algunos de ustedes. Y bueno, gracias Magui y Cami por hacerme pensar esto, este, y me ayuda como a aplicarlo. Este, bueno, ánimo, bye.